Para convertir medidas de unas unidades a otras hay muchísimas aplicaciones y se puede hacer desde Google, desde Microsoft Bing, desde ChatGPT, se puede pedir cuánto es un metro en milímetros, por ejemplo. Lo que también se puede hacer es usar una función muy útil pero poco usada en Excel, que es la función de convertir. Usando la función convertir de Excel he creado esta hoja de cálculo en la que con una segmentación de datos podemos elegir qué tipo de medida queremos. Por ejemplo, temperatura. Lo que tenemos es que dar a actualizar todo porque esta hoja de cálculo no lleva macros, entonces las tablas hay que actualizar, las tablas dinámicas. Control-Alt-F5, por ejemplo, y ya nos salen las unidades de medida de temperatura. Por ejemplo, cogemos grados Fahrenheit y decimos cuánto es 60 grados Fahrenheit y nos dice, vamos a cambiar aquí, se pone en el valor K2, se pone el número de valores de la unidad de medida. Hemos elegido en unidad de medida. Hemos elegido en unidades grados Fahrenheit, el prefijo de la unidad de medida es igual, vamos a poner aquí también un igual. Igual, por ejemplo, aquí desplegamos y decimos grados Celsius. 60 grados Fahrenheit son 15,55 grados Celsius. Pero además, en esta tabla nos dice que 60 grados Fahrenheit son 15,55 grados Celsius y además nos da los grados ranking, grados Raymur y los grados Kelvin. O sea, todo en una sola consola elegir el tipo de grado. Vamos a hacerlo otra vez. Por ejemplo, para la distancia. Elegimos medidas distancia. Control-Alt-F5 para ver las unidades de medida de distancia. Cogemos el metro y aquí 60 metros no se pueden convertir en grados Celsius, está claro. Entonces, vamos a convertirlos a millas. Son estas 60 metros, son estas millas. Pero nos está diciendo que también 60 metros son 6 elevado a 11 astro, al número de años luz, el valor de heli, metros, millas, tres tipos de millas, parsec, pica, pie, pulgada y arda. O sea, nos da todos los valores, el valor 60 convertido a todas las unidades de medida, unidades de distancia que le llaman, medida de distancia. Como he obtenido estas medidas en estos prefijos, estas unidades de medida, de cada una de estas medidas hay distintas unidades de medida. Por ejemplo, peso y masa, control-Alt-F5 y tenemos todas estas. Magnetismo, control-Alt-F5, tenemos solo Gauss y Tesla. Y así con todas. Velocidad, control-Alt-F5 y tenemos metros por hora, metros por segundo, milla geográfica, milla por hora y nudo. Si elegimos nudo, nos convierte 60 nudos en, por ejemplo, vamos a convertirlo en metros por segundo. Son 60 nudos, son 30 metros por segundo. Vemos que haciendo un clic en el tipo de medida que queremos, un clic en el prefijo que queremos, por ejemplo, si queremos kilómetros, kilómetros, kilonudos no se pueden convertir, en kilomillas sí que se puede convertir, por ejemplo. Bueno, pues eso, tenemos también, elegimos el prefijo que queremos y las unidades que queremos, o sea, con solo elegir entre estos tres segmentaciones de datos, ya tenemos una tabla con todas las conversiones de esa unidad de medida en el resto de unidades de medida, por ejemplo, de velocidad en este caso. ¿Cómo he obtenido estas unidades de medida, las medidas y las unidades de medida de cada tipo de medida? Pues con unas cuantas tablas, por ejemplo, vamos a ver, hacemos consulta con Power Query, vamos a quitarle el proteger libro, consulta, editar. Entramos en Power Query y tenemos que aquí he obtenido de esta página web, de la página web de soporte, la función convertir y nos da varias tablas. Entonces, estas tablas, las he ido procesando para que me obtener las unidades y las unidades de convertir. O sea, de cada tabla hay un tipo de medida. Y estas tablas se han llevado desde Power Query a cada una de estas tablas que hay aquí. He añadido, por ejemplo, una columna adicional que es en el caso de que, por ejemplo, en español la libra aparece como lb, pero no me funciona en Excel como lb el argumento para pasar a la función convertir. La función convertir está esperando Pound, que es libre en inglés. Y así con esta columna d en alguna de estas tablas. Aquí hay una hoja más que es la hoja de medidas. En ella tengo los tipos de medidas que se pueden convertir. Aquí una tabla dinámica con la medida, el tipo de medida que hemos elegido, por ejemplo, velocidad. Una tabla con las unidades obtenidas de cualquiera de estas tablas numeradas que tenemos aquí. Y qué tipo de argumentos tenemos que pasarle a la función convertir de Excel. Por ejemplo, para metros por segundo podemos usar m partido por s o m partido por seger. En medidas por hora es mph, la abreviatura. Todas estas abreviaturas no hace falta conocerlas ni recordarlas, porque salen automáticamente de las tablas que hemos descargado con Power Query. Y aquí las unidades de millas por hora también, cómo se convierten y el prefijo y el multiplicador. O sea, estas tablas, hay varias tablas y tablas dinámicas que son auxiliares para conseguir la conversión en la hoja convertir. La hoja convertir, obtiene esta conversión de la función convertir. La función convertir, ahora la explico. La función convertir, si hemos quitado, desprotegemos la hoja, un momento para verla. La función convertir tiene que pasarle el número que se va a convertir de qué unidad y a qué unidad. Lo que pasa que los sistemas de medida, dependiendo de cada una medida, de unidad a unidad es esta abreviatura, que es lo que permite esta hoja de cálculo no tener que recordar. Por ejemplo, vamos a introducir aquí, vamos a ver aquí, si le añadimos función convertir, convertir, por ejemplo, ¿qué valor? Este, valor, que está en la celda K2, punto y coma, vamos a convertirlo, y entonces tenemos un desplegable, no aparece un desplegable, pero es muy difícil trabajar con él, porque tenemos que saber, por ejemplo, para unidades de velocidad, pues tendríamos que buscar algo de velocidad. Y no sé dónde está, o sea, millas náuticas cúbicas, por ejemplo, millas, no, millas náuticas, millas náuticas, aquí me salen millas geográficas, por ejemplo, nudo, vale, pues hemos elegido nudo, bueno, ahora no hemos elegido nudo, vamos a borrarlo, nudo, vamos a buscarlo otra vez, ya digo, esto es muy difícil de usar, nudo, kn, como ponía, en nudo, kn, aquí, 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 teníamos kn, n, vale, ahora, ¿desde qué unidad? Desde a millas geográficas, por ejemplo, cerramos con el corchete, y nos sale 59,96, o sea, bueno, por ejemplo, si queremos convertir de millas, las millas son, millas por hora son mph, mph, a, a metros por segundo, a metros por segundo, es m, m partido por s, nos sale 26,28,24, y si lo queremos convertir en, en metro, en, 60 kilomillas, por hora, kilomillas, le ponemos una acá adelante, y tenemos 26,282,4, que es lo que pone aquí, o sea, hemos tenido que encontrar, los argumentos primero y segundo, de conversión, para pasárselos a la función convertir, todo eso, es lo que nos resuelve, de un solo vistazo, la hoja de cálculo, que convierte, con esa misma función, pero convierte, todos los, una sola unidad de medida, en el resto de unidades de medida, del mismo tipo. Si te ha parecido interesante, esta hoja de cálculo, para convertir unidades de medida, pronto, la publicaré, en mi blog, y podrás usarla, tanto en la nube, sin salir de la página, de la web, del artículo, como, descargar este archivo, para hacer, tus conversiones, de cualquier unidad de medida, según, usando la función convertir, muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.